Saludos cordiales a todos y todos. Bienvenidos nuevamente a estos diálogos del Derecho y la Cotidianidad Social, proyecto que ejecuta la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Alto Estudios Nacional. Hoy día contamos con la visita de una invitada muy especial, Yajaira Andrade, quien es docente de la Universidad Internacional SEC y que además nos va a compartir algunos diálogos sobre una institución muy importante que se llama Casación. Por lo pronto, primero me gustaría hablar con Yajaira sobre estas publicaciones que ha realizado sobre esta institución muy importante del derecho civil, la casación. Yajaira, bienvenido. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, quiero agradecer por la invitación. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto regresar a esta casa, ¿no? Bueno, hablemos un poquito del tema de casación, me decías del tema de las publicaciones. Así es. Bueno, para todas las personas, si no me conocen, tengo un libro de casación, el cual se denomina Manual Práctico del Recurso Extraordinario de Casación y también tenemos un libro de práctica civil. En este libro de práctica civil es súper... me siento orgullosa, y lo voy a decir porque me siento orgullosa, porque contamos con la participación de personas como, por ejemplo, el doctor Ramírez, que es expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Bermúdez, el doctor Lorenzo Bujosa, que es director de la maestría de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y otros autores. Entonces, a mí me llena de orgullo haber aportado de esta manera, y no por mí, sino por ellos, porque están como autores, como les digo, de primera. O sea, se me van muchísimos nombres, pero te lo recomiendo, y también ahí tienes modelos para ver usar demandas, entre otras cosas. Y además prologado por el decano de la Escuela de Derechos y Justicia, ¿verdad? Exactamente, además prologado. Para mí también ese fue un gran honor realmente. O sea, me encanta. ¿Y de qué se trata este manual? ¿El manual de casación o la práctica civil? La práctica civil. Empecemos por la práctica civil. Ok. La práctica civil tú puedes encontrar... Bueno, yo hice un estudio, ¿no? ¿Cuáles son los principales procesos que existen acá en los juzgados? Entonces, hice un estudio y, por ejemplo, tenemos procesos ahí, se te explica por decirte. El doctor Carlos Ramírez explica sobre el tema de la acción de reivindicación. Y es súper interesante, porque yo te digo, o sea, el doctor Carlos Ramírez dirige, doctor, ayúdenme con este proyecto. Y bueno, y el esquema era de 20 a 25, 30 hojas, y el doctor salió con 70. Entonces, yo súper feliz, ¿no? Porque él trata todo. O sea, la reivindicación de cuotas, así. Y de ahí, por ejemplo, tenemos la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que está la doctora Intriarmo, jueza de la Corte Provincial. ¿Qué más? Tenemos el daño moral, que ahí está la responsabilidad objetiva y subjetiva, que ahí está, por ejemplo, Diego Viego, que es profesor, entiendo, de IAE. De esta casa. Ajá. Entre otros. Entonces, ahí tenemos también temas como los contratos de simulación, entonces todos estos temas vamos tratando facturas, procesos ejecutivos, y es súper chévere. O sea, es súper chévere. ¿Y cómo crees tú que contribuye esta publicación a los profesionales del derecho? Contribuye de gran manera por las personas que están involucradas en este proyecto. Porque tenerle al doctor Carlos Ramírez, al doctor Bermúdez, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala Civil, contribuye esa perspectiva, ¿no? También tenemos artículos de personas que están en el libre ejercicio, de profesores, entonces abarca mucho, desde muchas perspectivas, ¿no? Y finalmente, al final del libro tenemos ahí el tema de modelos que sacamos justamente de los juzgados. O sea, así es una investigación de campo y las demandas y todo eso para contribuir de mejor manera. Entonces, de esta manera es lo práctico, lo real, las instituciones aterrizadas a la práctica. Exactamente. De acuerdo. Y en cuanto al libro de casación. Bueno, el libro de casación, el manual práctico del recurso de casación, te cuento. Bueno, yo trabajé en la Corte Nacional de Justicia durante más de cinco años. Y realmente me enamoré. O sea, siempre he querido a la función judicial, ¿no? Siempre he querido a la función judicial y realmente me enamoré de la casación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué surge este libro? Porque yo veía, mira, que muchos abogados, ¿qué es lo que hacen? Se presentan el recurso extraordinario de casación. Y como es un recurso tan técnico, muchas veces pueden tener razón, ¿ya? O sea, en el fondo pueden tener razón, pero no saben cómo presentar la casación. Entonces, como no saben cómo presentar la casación, a mí sí me ha dado mucha pena porque tú no puedes hacer absolutamente nada, obviamente. Entonces, me propuse, justamente por estos, por estas inconsistencias que yo veía, es aportar, aportar, ajá, aportar con un libro práctico, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que tienes con el manual de, con el manual de recursos extraordinario de casación? ¿Qué es lo que tienes? Tienes la, yo me enfoco en cómo debe ser presentado el recurso. Es decir, tiene que cumplir con estos, estos requisitos. Por ejemplo, ¿qué, te voy a ir explicando qué es la primera causal? Entonces, ¿cuál es la primera causal? Vamos a nubidades. Entonces, ¿cuáles son las nubidades contempladas dentro del COGEP? Entonces, yo lo intento que sea, o sea, que sea muy práctico, que sea muy, muy sencillo, muy claro. O sea, yo nunca he pretendido, por decirte, ser algo como Santiago Andrade, ¿entiendes? O sea, yo, yo, yo digo, o sea, miren, lean, lean, revisen si tienen un recurso de casación, vayan al libro. Y, 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 y yo me siento muy, 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 muy contenta, ¿sabes por qué? Porque hay abogados que a veces me escriben y me dicen, eh, doctora, yo compré su libro, propuse, ajá, y me admitieron. Y hay gente que hasta me dice, gané, incluso una doctora, o sea, me encantó, una doctora me, 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 me escribió, yo compré su libro. Y bueno, y me mandaron a aclarar, yo aclaré y me admitieron, ¿no? Imagínate, y luego ella me dijo, doctora, mi hermano me dijo, ¿puedes llevar a cabo la audiencia? Le dije, no, mira, porque esta batalla es tuya, ¿no? Tú lo propusiste, tú tienes que hacerlo, sí, tú tienes que hacerlo. Y luego me llamó, o sea, porque era un tema un poco familiar de la señora, ¿no? O sea, era, estaba, o sea, nunca le, de la doctora, abogada. Nunca le pregunté más a fondo, ¿no? Porque no me suele meter en lo que no me, no me cuentan. Entonces, un día me llamó y me dijo, eh, doctora, miren, me admitieron el recurso de casación. Y luego lo gané. Y me llamó llorando. Entonces, para mí eso, o sea, te juro, es cumplí, o sea, cumplí. El libro cumple su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que a veces yo les recomiendo? Les digo, o sea, miren, ustedes quieren algo sencillo solo para entender cuál es la naturaleza, cuál es la técnica del recurso extraordinario de casación. O sea, les recomiendo mi libro, ¿ya? Pero si quieren profundizar, obviamente tienen muchos libros. Por ejemplo, el doctor, el libro del doctor Santiago Andrade. O sea, es de lo mejor que existe, o sea, y por ejemplo, yo nunca he pretendido escalar. Porque mi objetivo con el libro era básicamente, entiende lo que es una nulidad, entiende que es la violación a la ley, entiende que es la no aplicación. O sea, ese fue mi objetivo. Y ya te digo, o sea, a mí me llena de tanta felicidad cuando la gente, cuando abogados me llaman y me dicen y me admitieron. O sea, entonces, de cierta forma es desentrañar cómo funcionan estas causales para que sean más aterrizadas para los abogados y para que lo entiendan, ¿no? Y en este sentido también podríamos ir hablando del hecho de que la institución casación ha ido evolucionando, ¿no? Entonces hemos visto a Piero Calamandrey, cómo lo va estudiando desde su origen, desde las instituciones romanas en sí mismo. Y hoy por hoy nosotros también hemos evolucionado con esta casación. Y hoy por hoy tenemos el COGEP y tenemos el recurso de casación, tenemos una admisión, incluso una audiencia oral. ¿Qué opinas tú sobre esta evolución que ha sufrido la casación en el Ecuador? Bueno, respecto a eso, o sea, creo que las causales no han cambiado mucho, ¿no? Porque finalmente el recurso de casación va a terminar siendo lo mismo. O sea, van a ser tales y tales causales, van a ser las cinco causales. Ahora, hay un tema muy interesante, me hablas de la audiencia. Te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con la audiencia. Yo sé que el COGEP establece que todo, o sea, y desde la Constitución, ¿no? Que el sistema de justicia será oral, ¿ya? Pues sí, sí, sí. Pero mira, yo te cuento un dato, o sea, la Corte Nacional de Justicia ahorita, en este momento, tiene más de siete mil causas reposadas, ¿ya? Algo está funcionando mal, algo no se está haciendo bien, ¿ya? Y, por ejemplo, eso no sucedía hace algunos años, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué digo? Yo creo que no es tan necesario que exista por decirte la audiencia. Yo, sinceramente, ¿por qué? Porque tú, como juez, tienes que analizar ese recurso que ha sido presentado por escrito. Y a veces cuando tú tienes esto, yo uso un recurso, una fundamentación por escrito, tú tienes que analizar como un poquito más profundo, ¿no? Entonces, si me establece que existe la falta de aplicación respecto a esto y aquello, yo pienso que sí hay que analizar, sentarse, revisar las instituciones públicas, o sea, perdón, las instituciones jurídicas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a los jueces de casación los llevas a la audiencia, en que están una hora, dos horas, cuando ese tiempo tal vez podrían dedicarlo a revisar un recurso de casillo y emitir una sentencia. Claro que hay gente que me va a decir, no, ¿cómo crees? O sea, que se mantenga la audiencia de estrados, la gente que quisiera hacer la audiencia de estrados. Pero incluso, mira, o sea, incluso la otra vez que presentamos un recurso de casación con un código de procedimiento civil, ¿qué es lo que pasó? El abogado me decía, quiero que vayamos a la audiencia de estrados. Y yo le decía, no, no vayamos a la audiencia de estrados. Y él me insistía, entonces dije, ya, 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 ok, vamos a la audiencia de estrados, ¿qué sucedió? Vamos a la audiencia de estrados, y bueno, ya me escucharon, y bla, 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 y luego cambiaron los jueces. Entonces, no me sirve. Termina en 100 minutos. Exacto, entonces yo a veces por eso digo eso, y aparte de eso, como te digo, o sea, para mí el recurso de casación y el establecer a través de una sentencia que efectivamente existe violación a normas jurídicas, me parece que debe ser estudiado en profundidad por los jueces con el recurso ahí, con la sentencia que se está impugnando, e incluso con todo el proceso. Entonces, yo considero eso, o sea, no sé, ahí tal vez mucha gente no esté de acuerdo conmigo, otra sí, otra no, pero cuando estaba de esa manera, sin estas audiencias, teníamos niveles de eficiencia más altos en la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo, entonces hablemos sobre esto que tú acabas de mencionar, muy importante, el represamiento de las causas. En realidad, hay estudios, incluso en mi libro sobre la casación en estado constitucional, yo propongo la cuestión de que incluso se elimine la casación, porque, me explico, porque justamente este represamiento va generando que deje de ser un recurso realmente extraordinario y se convierta en una tercera instancia. Y en este sentido, incluso Miquel E. Tarufo lo ha mencionado y termina diciendo en sí mismo el fin de la casación, de uniformizar la jurisprudencia, de decirnos la correcta interpretación, termina siendo trastocada por el hecho de que siempre vas a acudir a este recurso y que vas a tener un montón de recursos que terminan acumulando el trabajo de la Corte. Y en Italia y en Francia tienen cerca de 600, de 300 jueces que resuelven eso. Aquí tenemos 31, 21, no sé, y estos tienen que resolver todos estos recursos. Entonces, finalmente, ¿tú crees que es viable que se mantenga la institución casación? ¿Y cómo solucionar este problema del represamiento de causas? Bueno, obviamente yo escribí un libro de casación, entonces no te voy a dar la razón. Porque me estás arruinando el negocio. No, mentira. Mira, yo considero que la casación sí es muy importante, porque las jueces muchas veces pueden equivocarse. Pueden equivocarse en primera y en segunda instancia, o en única instancia, por ejemplo, que tenemos con los tribunales contenciosos. Entonces, en no establecer un recurso va a ser bastante grave. Entiendo, sí, el tema del represamiento de las causas, efectivamente, pero yo creo que se resuelve. Mira, el 90% de los recursos extraordinarios de casación que se presentan no son admitidos. ¿Qué necesitamos en la Corte Nacional de Justicia? Mira, la Corte Constitucional de Justicia cuando también... La Corte Constitucional, perdón, me hice bien. La Corte Constitucional, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica? Que ellos inadmiten pronto. Inadmiten en dos, tres meses. Yo tengo acá recursos de casación que voy ocho meses y no tengo respuesta. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí en la Corte se necesita un tema estructural. ¿Ok? ¿Voy a inadmitir algo? Ok, lo mando pronto. Yo creo que no es tan difícil. O sea, sinceramente, yo creo que no es tan difícil. Tal vez establecer un poco de personal, más personal. Ponerse tal vez, o sea, no sé, habría que hacer un análisis en la Corte de lo que está sucediendo porque tenemos este nivel de represamiento. Ahora, otro punto muy importante es la cultura jurídica. Yo te digo, el 90% de los recursos son rechazados. Ahora, o sea, si yo no veo, mira, o sea, si yo no veo, aunque a veces a mí me cuesta decir no, o sea, porque tienes una oportunidad en la Corte, ¿no? Pero los abogados no deberían interponer recursos de casación solo para demorar un proceso, ¿ya? Y claro, y ahora les va a salir maravilloso porque ya te digo, la Corte Nacional de Justicia está muy demorada, con más de 7000 causas represadas. Entonces, se necesita, primero, un tema de que la Corte Nacional de Justicia empiece a trabajar un poco más en el tema de las admisiones, ¿ya? Tal vez, como te digo, tal vez la eliminación del tema de las audiencias, dejarla es opcional porque siempre va a haber un abogado que quiera hablar y que quiera ser escuchado, o una de las partes que quieran ser escuchadas. Entonces, ok, está bien. Y la contratación, yo qué sé, de más personas que estén ahí ayudando al tema de la admisión, o tal vez, o sea, hay que buscar soluciones, una sala temporal para el tema de las admisiones. Pero yo creo que no es tan complicado. O sea, yo creo que, o sea, yo desde mi experiencia, yo creo que no es tan complicado el tema, pero se necesita también, obviamente, voluntad política, ¿no? Y en ese sentido, ¿el número de cuestiones crees que puede ser un limitante? Porque estamos hablando que en Italia, Francia, son más de 100. Imagínate. Claro, o sea, sí, también yo creo que es eso, pero eso lo compensas. ¿Sabes cómo lo compensas? Por decirte asesores, ¿ya? O sea, no es malo que los jueces tengan los asesores, los coordinadores, que ellos van trabajando. Y yo creo que, yo, mira, cuando trabajé en la Corte Nacional, nosotros teníamos poquísimos pendientes. O sea, teníamos, por decirte, unos 20, 30 juicios pendientes. Es una cuestión de gestión propia. Exacto, pero obviamente se tenía una buena cantidad de asesores, ¿ya? Entonces, uno estaba trabajando en un proyecto, otro en otro proyecto, el juez revisando con los demás jueces, el juez trabajando. Entonces, sí se facilitan un poco las cosas, ¿no? O sea, los jueces revisando, dando las indicaciones a los asesores y todo eso. Pero ahora incluso las audiencias te van a quitar tiempo. Te quitan dos horas. O sea, en la audiencia replicas exactamente lo mismo que dice. Exacto, replicas lo mismo. Entonces, yo creo eso, ¿no? Y obviamente en admisiones buscar, yo como te digo, tal vez una sala temporal, como se hizo alguna vez, para que resuelva el tema de las admisiones y se vayan resolviendo estos temas. Porque, mira, la justicia cuando es lenta la termina pagando el staff. O sea, mira, yo siempre encuentro el ejemplo de que tuve a un cliente que empezó a litigar en el 2011 en el contencioso administrativo. En el 2019 salió la sentencia, se fue a casación, se fueron a corte constitucional y la sentencia establecía que a él se le va, se le, se le, se declaró ilegal a su institución y se establecía que él se ha restituido su cargo y que se le pague hasta el día que se ha restituido ese cargo. ¿Cuánto era esta indemnización? 200 mil dólares. Entonces, mira, si tú tienes una justicia en que el cliente establecía, digamos, la demanda en el 2011 y en el 2013 era resuelta, mira cuánto ahorro tiene el Estado. Entonces, tenemos que invertir en la función judicial, tenemos que invertir en más personas, en más jueces, en buscar la solución. Entonces, yo creo que es posible. Porque esto finalmente le termina afectando al propio Estado, en su economía. Otra cuestión también que venía pensando y es sobre el problema que hay con respecto a la cantidad de sentencias y los criterios, distintos criterios, sobre un mismo punto que podría ocurrir. Y veníamos conversando con algunos colegas. ¿Qué te parece la opción de que se establezca una Secretaría Técnica jurisdiccional en la Corte Nacional de Justicia, que vaya uniformizando la jurisprudencia, que vaya diciéndoles a los jueces sobre este tema? ¿Ustedes tienen esta línea jurisprudencial? ¿Qué opinas sobre este tema? Me encanta, me encanta, me encanta esa idea. Yo siempre he criticado a la Corte Nacional de Justicia ese tema. O sea, tienes criterios que ya van tres veces replicándose. Por ejemplo, te cuento uno y no está elevado a fallo de triple reiteración. El tema de cómo establezco las indemnizaciones en los procesos de daño moral. Tengo que ver la economía de la otra parte, ¿ya? Tengo que ver, o sea, si la persona pide un millón de dólares, no. O sea, no le voy a dar un millón de dólares, sino que tengo que ver su economía. Y eso, yo sé que existen ya tres fallos y yo creo que por ahí más. Pero eso no está elevado. Por decirte, no está elevado a que sea un precedente jurisprudencial. Y la Corte Nacional de Justicia es lo más alto, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte Nacional de Justicia? O sea, guiar en la aplicación de ciertas normativas, de ciertos casos a los jueces. ¿Y qué me establece eso y me brinda la seguridad jurídica? Ahora, se supone que los confesos tienen que buscar los fallos y todo eso. Pero a mí me parece genial que se establezca una secretaría que trabaje de verdad. Y que, por ejemplo, como la Corte Constitucional diga, mira, o sea, en el caso de la mujer embarazada, esto es el precedente y de esta manera ustedes tienen que fallar porque sirve. Entonces, a mí me encanta, o sea, quisiera y es mi ideal que la Corte Nacional de Justicia sea la luz para todos, ¿no? Pero ese trabajo ellos siempre lo han dejado de lado. O sea, mira qué pasa cuando las resoluciones con fuerza de ley son buenas. O sea, hay temas que dan resultados. Y yo, por ejemplo, recién estuve en una audiencia y en esta audiencia, por decirte, la jueza replicaba una resolución de la Corte Nacional de Justicia de las excepciones previas. Entonces, tú ves ahí como los jueces de primera instancia miran a la Corte Nacional de Justicia. Y entonces, no solo miremos en las resoluciones con fuerza de ley, sino qué importante en casos así como el que te contaba, en que ya se establezcan ciertos precedentes jurisprudenciales, ¿no? Y utilicemos esta herramienta muy importante. Sí, un tema final que me gustaría tratar contigo es el fin diqueológico de la casación. Porque la casación tiene esta, no sé si virtud o error, que es que no puede revisar hechos ni prueba, ¿verdad? Pero he visto algunos autores de La Rúa, entre otros, que hablan sobre el fin diqueológico de la casación, que se refiere al fin de la justicia. Y en esos casos abren la posibilidad de revisar pruebas y hechos. ¿Crees que sería viable esta...? No, yo creo que no, porque la esencia de la casación es un control de legalidad de las sentencias. Entonces, ahorita se me ve el autor, pero decían que la casación nace ante la rebeldía del juez de la aplicación de la ley, ¿ya? Entonces, creo que es lo escondido. Entonces, mira lo que dice, o sea, ante la rebeldía del juez nace la casación. Y yo creo que no es prudente que se vuelva a revisar pruebas. O sea, sinceramente no creo que es prudente, porque de alguna manera creo que se perdería el fin. Y si de por sí ya tenemos ese represamiento de causas, entonces me voy con más procesos. Entonces, yo pienso que si la casación debe seguir limitada, como está hasta ahora, y no se debe definitivamente tener esa opción de querer revisar pruebas en pos de la justicia, porque también parte de la justicia es que tengas un proceso terminado. De acuerdo, claro, realmente no convertirla en una tercera instancia. Exacto. En ese sentido, muchísimas gracias. Te agradezco, Yajaira, por habernos visitado, por habernos contribuido con tu conocimiento sobre esta institución tan importante y que creo que es nuestro factor común con Piero Caramandré, justamente la virtud de la casación. Entonces, gracias, si quieres decirle algo a los estudiantes sobre el recurso de casación, el derecho civil, finalmente. Bueno, básicamente yo quiero agradecer al IAEN por esta invitación. Siempre me encanta estar aquí, porque yo también he sido estudiante acá del IAEN, ¿no? Entonces, para mí siempre es cálido regresar acá. Y bueno, si tienen dudas, están los libros a disposición, el manual práctico del recurso extraordinario de casación, que lo encuentran en cualquier librería. Y práctica civil igual está en cualquier librería, si ustedes ejercen bien ese campo. Y de nuevo agradecerles. Gracias.